Unidades de la Fuerza de Tareo Vulcano ubicaron y desmantelaron en zona rural de los municipios de Tibú y Teorama, laboratorios para la producción de pasta a base de coca y una refinería ilegal pertenecientes al Grupo Armado Organizado ELN. En una primera operación realizada en la vereda Huachimán de Tibú, uniformados ubicaron un laboratorio en el que integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez almacenaban 70 kilos de hoja de coca pica, 320 galones de petróleo y 14 canecas metálicas. Al tiempo, en la vereda Ventanas, municipio de Teorama, fallada una refinería ilegal para el procesamiento de hidrocarburos. En el lugar, los soldados encontraron 1.607 galones de gasolina sin refinerar, conocida como pategrillo, 50 kilogramos de cal, tres destiladores de fabricación artesanal, 77 canecas de diferentes tamaños y cuatro piscinas. El total de insumos y maquinaria incautados estarían avaluados en aproximadamente 60 millones de pesos.